Ok, que fui al cementerio el sábado, como le decía, es ateradora la situación que hay en el cementerio nuevo. Un cementerio que usted entra y se impresiona porque la entrada está muy bonita, difícil. Usted encuentra cinco o seis vagos ahí que están cobrando por el estado, cobrando su dinero ahí, chateando el día entero en la sombrita, en lo fresco. Y cuando usted se entra para la parte trasera del cementerio, eso da pena ver en las condiciones que está, donde cada nicho de esos paga un dinero, siete mil pesos por cada boquita de esas. Por ahí no pasa un vigilante, uno se mete para esos sitios y da miedo, porque uno no ve un vigilante, uno está expensa de que ahí haya un delincuente, como se han metido otras veces, y han dejado toda la bóveda sin un candado, se llevan todos los candados para desistirlo. Y ahí pasa el estado en ese cementerio, porque ahí no hay una autoridad que diga, aquí estoy, eso tiene mucha hierba, mucho estombo, mucha basura, tumba, destruida. Ahí hay de todo, una parte de atrás del cementerio. O sea, está como en unos países que dicen que adelante es muy bonito y atrás está la ruina. El cementerio municipal, el cementerio Nuevo San Francisco de Macorí, ahora mismo está que da asco, pena y vergüenza. Y no es que Siquio ahora lo recibió a recibir, Siquio lo recibió así, porque ya decía, lo dejó en esas condiciones. Entonces, entonces le cobran a ustedes todo ese dinero por el mantenimiento de las bóvedas, y eso está lleno de rata, basura, escombra, abandonado, y los empleados ni casos, ya si no hay seguridad ni hay nada en ese cementerio. Ese video que yo estoy presentando, así es que está, a la tumba de su madre. Para mí mismo, para muestra basta un botón, ahí va a hacer un video más, la información que se le estoy dando hoy, para que vea que predico con el ejemplo. El que esté mirando eso no puede decir que están hablando de las autoridades, si no la prueba están ahí. Mira la hierba, eso da pena uno caminar por esos sitios, para llegar a la tumba de un familiar, eso da pena. Entonces, cuando usted fue y le reclamó a los empleados, ¿qué le dijeron ellos? No, que ellos no tenían, yo le dije que cualquiera que eso estaba tan descuidado para ellos atrás, tan sanitario, y no, porque yo no había quien se encargaba de eso, en ese instante, no estaba presente ahí. Y lo que usted encontró ahí, estaban en la oficina allá adelante, dando su chateadita, y eso abandonó. No, todos, todos sentados ahí adelante, chateando, y nos fue por el parquecito, abajo a la capilla. Esta limpiecita, que usted entra y se impresiona, pero entre para la parte de atrás, entre hasta con su cámara para que usted vea, así que, bueno, este video me muestra que yo no estoy mintiendo. Repite ese video, señor director, para que la gente vea en las condiciones. Esta señora fue a visitar a su madre, encontró, encontró esa, esa, esa selva, esa jungla, llena de todo eso. Esa denuncia nos la hizo llegar, y ponga, señor, el audio del video, para que la gente lo vea, porque ella quería quejarse en el programa. Este es nuestro cementerio, este es el área del gobierno, para que el gobierno aniquila a los infelices que vengan a enterrar un muerto en estos nichos. Habrá el de abajo cuando usted vea. Y, 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 y cobrando, y cobrando por cada hoyito de eso, un dineral. Vean las condiciones de nuestro cementerio. 7,500 por cada boca cobran. Ya usted sabe, mire, mire, esto se lo mando yo a usted, caballero, para que usted, como usted es el abogado del pueblo, le haga llegar esto, vea que abandono tiene este cementerio, vea. Mire, todo asco, pena y vergüenza. Que el dinero de, de, de que se paga aquí para los tristes, finados, como dicen, sean para lucrarse. Porque aquí no se está empleando el dinero para lo que debidamente debería emplearse. Mire cómo está nuestro cementerio. Donde todo el mundo paga hasta por escupir aquí, en la bóveda de un muerto. Aquí todo el mundo tiene que pagar para todo. Eso da pena, mire, mire, mire. Mira aquí, claro. Los brotes de basura, de ocombros. Mucha basura, mucho ocombros. Mucha queiva. Por aquí no están pasando. ¿Qué está pasando? Y no es cuestión de que se quio. Este cementerio lo dejó a los días en estas condiciones. Cuando salió de aquí. No me cuestiono de que se quio lo tiene. Si ya les día, entregó este cementerio así. Sucio, sin limpiar, mire. Porque se quio, que aquí no son faidemesias. Toda asco, pena y vergüenza. Es un monte. Es toda asco, pena y vergüenza. Esto es ratones, tígeres, delincuentes. Lo que se mueve aquí nada más. Una autoridad de la que están cobrando en este cementerio. Aquí no se ve. Uno viene y anda el cementerio entero. Y uno no ve un autorito. Quizá hay un vago allí acostado, chateando, puyando un celular en el parque allí. En el parque donde está la capilla. Pero aquí, aquí, dentro del cementerio. No hay higiene, ni vigilancia, ni cuidado. Aquí todo el mundo hace descanso. Muy bien. Ahí ustedes escucharon la posición de la señora cuando fue a visitar el cementerio nuevo. Y nos comentan que había una mafia ahí establecida con las lápidas y las bóvedas. Y que además de que le cobraban esas cifras que ustedes escucharon, hay 7,500 pesos. Estuvieron sacando muertos, personas. Cobraban hasta 300,000 pesos. Y esa fue una mafia que se quedó así, que no se descubrió. Y miren cómo está eso. Vuelto una basura. Una especie de vertedero lleno de lápidas. La verdad que las nuevas autoridades, el alcalde de Psiquión de la Rosa, reivindique lo que su compañero de partido hizo mal. La gestión más mala que ha tenido de la fundación de San Francisco de Macorís hasta la fecha, fueron los cuatro funestos años pasados, lamentablemente. De esa gestión asqueante y rastrera que dejó a este pueblo quebrado con un sistema de basura inservible. Y lamentablemente no se hizo una obra de desarrollo que no fuera. Para generar nuevos hoyos, dañar las calles para hacer los famosos registros, que yo dije que no servirían para nada y que se los robarían, ya no están. Agarrar y redecorar parques, hacer inversiones para hacer inversiones millonarias. Y sembrar un reguero de palmas que no dan ni media sombra, lamentablemente. Y que el día que le caiga una penca a una gente de ahí, yo creo que va para el cementerio. Pintando las calles y puse una famosa bola, unos reductores que hasta el día de hoy se perdieron, que no sirven para nada y no se sabe dónde están. Bueno, eso es lo único que queda de esa gestión. Y lo grande de todo eso es que la mayor parte de esos funcionarios no han sido cambiados y están ahí dirigiendo eso. Y bueno, distinguido alcalde, usted como es un hombre empresario, honesto, que sabe de administración, que fue uno de los mejores síndicos en el pasado, en 96, 94, no recuerdo bien la gestión, que ahora reivindicarse con la historia y restituir, restablecer todos los tollos y las metidas de patas de la gestión más mala de cuatro años que devastaron, acabaron, acabaron a los pobres, quitaron a los infelices de los parques y todos los sitios. A ver si usted puede reivindicar y mire cómo está el cementerio después de esa mafia, saqueado, olvidado y todos los cuartos de la gente se lo han cogido porque van y la bóveda no sirve. ¡Gracias!